Estamos en el hogar de Niño con Coralia, yo pertenezco a una mutual que se llama Macar, que es una proveeduría de lo que es equipamiento comercial, que trabaja en 53 ciudades, una de ellas es Alto. Nosotros en todas las ciudades donde tenemos presencia comercial, hacemos donaciones a instituciones. En este caso nos tocó reunirnos con la gente del hogar de Niño, más precisamente con Coralia. Nos mostró el hogar, nos contó un poco de su historia y nos contó lo que trabajan y cuánto les cuesta conseguir a veces cosas que realmente necesitan. Entonces, bueno, entre las cosas que le podíamos traer, realmente eran muy necesarias sillas para los chicos, para equipar un par de sectores del hogar. Que bueno, por suerte pudimos traer unas 14 sillas en dos cuotas, una las traje yo en el auto y después el resto las va a traer el camión en el reparto. Así que bueno, acá nos han recibido de forma muy acogedora, realmente en ambas ocasiones, cuando vinimos por primera vez y hoy que vinimos a traer las cosas. Así que desde ya muy agradecidos y a ustedes también por acercarse. Bueno, buenos días, gracias, gracias Leo de corazón en tu nombre a la firma Macar, que no es la primera vez que esta firma nos ayuda. En otra oportunidad recordarán que nos donaron los colchones y en otra oportunidad utensilios de cocina, llamense platos, tenedores, cubiertos. Entonces, yo quiero destacar esta generosidad porque, como yo les contaba, y bueno, la gente de Salto ya sabe, es muy difícil tener las instalaciones de la institución. Trabajamos mucho, mucho, las chicas trabajan un montón en ambasando, pero no llegamos a estas cosas. Por ejemplo, la silla. Era una necesidad muy imperiosa que teníamos y bueno, yo les agradezco de corazón. Ahora las chicas se van a encargar con los chicos de decorarla, van a pintarla, van a quedar re lindas. Y este espacio, que ustedes de Salto se acuerdan cómo estaba, cada día lo estamos embelleciendo un poquito más. Así que, bueno, vuelvo a agradecerles a la prensa nuestros pilares fundamentales porque todo lo que hacemos, ustedes siempre lo difunden, nos acompañan. A Macar, a Leo, que se vino desde Junín. Y nada, y a disfrutar este hermoso regalo que nos han hecho en este comienzo de año. ¡Gracias!